Empieza. ¿Una duda? Si cae. ¿Cómo se golpea? Imaginación. El objetivo es que no caiga. ¿Estáis pillados? Sí. Uno. Tres. Uno. Tres. 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 Dale caña que tiene 12 minutos. Tres. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo fundamental es que los corriza y no pueden echar la pelota para atrás. Solo hacia adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Solo se pasa hacia delante y la tienen que tocar todos. Es importante aprender qué es delante y detrás. Javi, ponlo en la línea blanca. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ese era hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Pase hacia atrás! ¡Ese era hacia atrás! ¡Powero! ¡Cállate! ¡Hasta atrás! ¡Suscríbete! Habéis hecho varios pases retrasados, solo hacia adelante y mucho más rápido. ¡Suscríbete! Retrasado, retrasado... No, porque tenéis que dar cada vez uno, y hay algunos que no lo han dado. No, pero no podéis repetir, no podéis repetir, tiene que ser. El que está primero pasa al último, el que está primero pasa al último. Y luego va a ver la grabación, Mario. Y siempre hacia adelante. No, pero no puede repetir uno o dos veces, o sea, no puede darle tres veces hasta que... En plan, si le dan todos dos veces, el primero le da tres veces. Sí, eso sí, pero eso no lo ha dicho. Mira la grabación luego, Mario. Piensa en David Mudarra. Oye, pero que no está mal, va a ir mejorando. Va a ir mejorando, pero falta. Y ahora, va a ir mejorando. Y ahora, vamos. También, también. No, 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 no. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Si puedes cortar, puedes cortar. ¡Gracias!